Nosotros, tú me decías de los posibles candidatos nuestros, son tres y puede ser que haya dos más, cinco, y está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más, Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Loroña, o sea, pero ¿saben cuántos candidatos hay? El bloque conservador, estoy contando ayer, 38, ¿cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados, no deben de haber tapados, ni tapados ni dedazos, que los 38 participen, todavía ayer o antier, Silvano, Quadri, la señora Lili Tellez también ya expresó, ¿no? Santiago Cris, 38, o si no es que más, y los que se apunten, entonces, pues ellos tienen que empezar, ¿cuándo es que va Claudio? Ese como jefe, ¿eh? Sí, pues una recomendación, que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato, eso no es un asunto fácil, y que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas, para que ya dejen de estar espiando y gastando dinero con publicistas, calumniando, que se dediquen a tres cosas, la gente vota por la organización política. Lo segundo, por el candidato o la candidata. Tercero, que es muy importante, el programa que proponen, pero en plan, ¿ustedes saben de algo que estén proponiendo? Nada. 38, pero pues, se hacen selecciones, y van quedando, van quedando los mejor, este, posicionados, hasta que queden tres y ahí deciden. Ya más, tampoco les voy a estar asesorando, pero, que les ayude eso, para que dejen de estar, eh, haciendo el ridículo, la verdad, o sea, no es por ahí la cosa. Bueno, bueno, nos vemos, adiós. ¡Gracias!